Ya está. Rico y apapachadito. ¿Sí? Bueno, ya me voy. Espera. ¿Me puedes frotar esto en mi pechito? Oh, Sheldon, ¿acaso tú no puedes? Es que con el vaporrún se me apestan mucho las manos. Pero, Sheldon... Por favor, por favor, por favor, por favor, sí. No puedo creer que haga esto. No, en sentido contrario, se me caerá el pelo en pecho. Lo siento. No. ¿Y si cantas suave, gatito? ¿Qué? Mami me la cantaba cuando estaba enfermo. Lo siento, cariño, yo no la... Te enseño. Suave, gatito, linda bola de pelos. Come, gato, duerme, gato. Prr, prr, prr. Ahora tú. Suave, gatito, linda bola de pelos. Pero no pares. Linda bola de pelo. Mami me laola. No, no pares. No, no pares.